hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal hoy vamos a hablar cómo sacar a tus gallinas a los cuatro meses para un emprendimiento ya sea para la venta o el consumo propio también vamos a hablar con qué tipo de alimento sus gallinas salen a los seis meses y con qué tipo de alimento tus gallinas salen ocho meses al mercado para consumo propio o sea que desde los cuatro meses seis meses y ocho meses no y para eso aquí tengo tres tipos de alimento 12 y tres amigos un claro ejemplo para que me puedan entender bien acerca de la alimentación de sus gallinas no para empezar amigos la gran parte para que tus gallinas puedan desarrollarse o para que tus gallinas puedan crecer déjame decirles que es la alimentación la clave para que tus aves pueden ser enormes lo más rápido posible es la comida amigos entonces ya saben cierto punto es también importante el cuidado y todo eso pero el otro va a implicar bastante bastante la comida que le des a tus aves entonces siendo así hoy vamos a enfocarnos acá y antes de continuar si es la primera vez que estás viendo por acá recordarte que esta gallina es netamente hay está que este canal es netamente de gallinas todos los días subo vídeo de gallinas hoy nada más no voy a subir de gallinas por el hecho que vamos a mostrarle la alimentación miren entran al canal y van a ver nuevos vídeos de gallinas 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 de tomar las gallinas que tenemos siendo así amigos para empezar vamos a empezar con el tiempo más largo este acá este acá es maíz puro no sé si se pueden dar cuenta es más natural prácticamente es más partido entonces amigos el maíz partido si se dan cuenta no tiene nada 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 de químicos no tiene nada de modificaciones prácticamente es del campo lo cosecha le desgrana en el maíz lo parten y listo es 100% natural y como ustedes saben no como es un alimento natural no tiene algo que les ayude para que desarrolle para que se desarrolle más rápido entonces este alimento hace que tus gallinas se desarrolle lento si tú le alimentas con puro maíz a tus gallinas desde pequeño hasta grandes déjame decirte que tu gallina va a estar listo para la producción o sea mejor dicho va a estar listo para la venta o para tu consumo propio cuando a partir de los 8 meses a un año ese lapso es donde una gallina va a estar listo cuando es alimentado necesariamente por maíz eso sí les voy diciendo que las gallinas no alcanzan el tamaño máximo o sea no se explota al máximo el tamaño de las gallinas cuando tú querías con este tipo de alimento puro maíz y pues por el lado positivo es que cuando tú le das maíz netamente puro maíz es que tus gallinitas salen de forma natural el huevo que ellos van a poner va a ser 100% natural un sabor muy diferente a la otra gallina que va a estar comiendo otro tipo de alimento que ya ahorita vamos a hablar no entonces ventajas que la vaina 100% natural la carne nutritiva al 100 entonces esto es un punto a favor de maíz no pero en contra es que es un tiempo más alargado de criarlo otro punto a favor es que también este el maíz es más barato no el maíz es el más económico si hablamos de precios en tanto a la alimentación de gallinas entonces amigos una gallina está lista al mercado de 8 meses a un año cuando alimentas puro maíz ahora vamos a los seis meses bueno amigos a los seis meses viene a ser una combinación ya ustedes se dan cuenta acá tengo crecimiento puro crecimiento esto acá si es bien modificado no entonces a los seis meses lo que si tu gallina va a poner huevo va a desarrollarse obviamente que al 100 es cuando tú agarras crecimiento crecimiento puro crecimiento lo que vas a hacer es pues mezclarlo no te compras maíz y crecimiento uno lo mezclas lo que yo hago yo trabajo con este tipo agarro compro como ahorita han visto crecimiento y maíz lo que hago es luego unirlo mezclarlo hacer una mezcla y pues con la mezcla amigos con esta mezclita con la mezcla que sale se alimenta las gallinas y eso hago pues con crecimiento y engorde entonces una gallina con este tipo de alimentación mezclado te sale al mercado a los seis meses no y lo bueno es que también te pone huevo a los seis meses en cambio acá con el maíz todavía te pone huevo a los ocho o nueve meses de edad entonces esto es un punto a favor saben por qué porque uno cuando tú compras maíz fíjense con tu compras maíz está bien económico y pues tú compras esto que tiene un precio más alto y cuando lo mezclas haces que dure más el crecimiento no el crecimiento con maíz y aparte también es como le estás dando maíz partido como también están comiendo maíz partido es que las aves los pollitos van a crecer de manera natural en cierto punto entonces ya saben a los seis meses una mezclada de engorde no perdón crecimiento con maíz entonces ahí así con ese ritmo de mezclar para que nos aguante un poco más comida estamos sacando al mercado a los seis meses no entonces ya saben 8 meses puro maíz puro maíz seis meses una combinación y ahora a los cuatro meses a mí ven por acá este es el alimento de los cuatro meses vamos a abrir un poquito más para que puedan verlo ya amigos acá tengo puro puro crecimiento prácticamente el kilo de este crecimiento está un dólar para que me puedan entender y lo malo de esto una de las cosas negativas es que cuesta amigos y cuando tú le alimentas puro las gallinas te sacan el ojo al toque por lo menos si crías en grandes cantidades mi persona tiene ahorita en total 60 aves 60 gallinas 60 pollitos y lo que pasa es que yo no puedo darle puro porque se acaban rápido su alimento y estaría gastando demasiado y ese es uno de los motivos por la que mi persona mezcla el alimento pero si tú tienes pocas gallinas por ejemplo 4 5 o 8 hay 8 pollitos o gallinitas dale puro crecimiento nos alimenta de puro e inicio alimenta de puro luego alimenta de crecimiento puro y engorde de puro amigos lo que vamos a hacer acá es pues el punto a favor es que como estás dándole puro sabes que esto tiene pues torta de soya tiene algunos elementos más algunos componentes más como de harina de pescado también y todo esto mezclado para que la ave puede desarrollarse más rápido entonces si tienes 5 o 6 gallinitas prueben desde pequeñito alimento de puro y amigos el resultado es increíble a los cuatro meses y medio ya la gallinita te está empezando a poner huevo y no es mentira ya he comprobado casi en todas mis gallinas que le ha alimentado puro me ha salido este poniendo huevo a los cuatro meses y medio cuando he alimentado así en una combinación entre esto y el maíz a los seis meses años la gallina rompe posturas los seis meses y cuando una vez en una temporada de nada más alimentar de puro maíz como éste la gallinita me ha salido todavía rompiendo postura a los nueve meses de edad no por eso es que les digo tienen pros y contras cada uno de la alimentación y pues la contra de esto es que nada más está caro y pues el alimento en este la carne no es tan deliciosa porque prácticamente acá hay mínimo de natural no es tanto como lo que están viendo acá pero entre estos tres cuales recomiendo digo bastante le recomiendo el de seis meses en la combinación de agarrar crecimiento y mezclarlo con maíz amigos esto ayuda bastante como les dije esto es la mejor opción uno porque va a desarrollarse bien la gallina otro porque pues la gallinita está creciendo de forma natural también por el mismo hecho de que hay maíz no aparte crecen gigantes amigos entonces también nos va a durar su alimento cuando mezclamos y esto viene a ser lo que es la demostración de los alimentos ocho meses seis meses y cuatro meses ya depender cada uno pero yo sí le recomiendo bastante y yo como trabajo con mis 60 aves es que lo mezclo no entonces como se han dado cuenta ahorita también voy a hacer esto he comprado unos cuantos kilos de crecimiento algo de siete a ocho kilos y compré otros cinco kilos de maíz entonces ahorita lo que va a hacer es pues mezclarlo amigos mezclarlos para darle de comer a las gallinitas en un momento siendo así les mando un abrazo un saludo ya saben depende de ustedes como quieren alimentar a sus gallinas y nos vemos en el vídeo de mañana chau chau